hola chicos hoy vamos a resolver el nivel 297 que dice sálvala lo que vamos a hacer aquí es que con nuestros dos deditos vamos a sostener este no sé cómo se llame así para que a la hora que le demos saltar hagamos este pues con nuestros dos deditos le estamos sosteniendo y no se rompa la no sé cómo se llama porque si le damos así sin sostenerla pues se rompe pero si le damos con nuestros dos deditos así detenemos cada esquina y luego le apachurramos saltar pues se va a detener y ya la podemos salvar vale este nivel si no le llegaran a entender cómo es y me lo pueden dejar y yo les hago un vídeo estén por así decirlo en vivo para que o sea para que puedan ver los movimientos que yo voy a hacer vale así no sé bueno bueno chicos nos vemos hasta la próxima cuídense muchísimo